Este 7 de marzo, Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un informe sobre la situación en Nicaragua y se mostró preocupada por las graves violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en el país y la falta de rendición de cuentas de las autoridades. Bachelet además solicitó la creación de un mecanismo internacional de monitoreo para Nicaragua de la ONU, una demanda de una coalición de organizaciones de derechos humanos locales, regionales e internacionales. Conversamos con Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch. Veamos lo que nos dijo sobre este mecanismo que podría ser aprobado a finales de marzo en una votación de los miembros del Consejo de Derechos Humanos y sobre la renuencia al diálogo por parte del régimen Ortega Murillo. Gracias por esta entrevista. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó este lunes que en Nicaragua las autoridades siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y siguen sin rendir cuentas sobre estas y las también cometidas desde 2018. ¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes del informe ante el Consejo? Mira, el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet sobre Nicaragua, es realmente lapidario. Es un informe que muestra que la impunidad en Nicaragua es total, que muestra que se ha perseguido el disenso y suprimido el disenso para impedir elecciones justas y libres en noviembre del año pasado y que describe con mucho detalle las violaciones de derechos humanos que se han cometido contra los presos políticos, que se los ha privado de asistencia en salud, que necesitan, que están en condiciones deplorables, que han sufrido malos tratos y condiciones que pueden equivaler a tortura. En definitiva, lo que muestra el informe es un panorama de un gobierno opresivo que está atacando el disenso en todas sus dimensiones posibles y por eso la comisionada hace un llamado muy importante y es, le pide al Consejo de Derechos Humanos que aumente, que refuerce las medidas para que haya justicia en Nicaragua. Eso, en otras palabras, es pedir que exista un mecanismo independiente de investigación que no va a formar parte ya de la oficina de la alta comisionada, sino que será un grupo de expertos independientes dedicado únicamente a documentar las violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega. ¿Cuál es el objetivo de ese mecanismo internacional de la ONU de seguimiento para Nicaragua y cómo va a funcionar? Este mecanismo, que todavía no ha sido aprobado, lo tiene que aprobar el Consejo, y creo que los votos van a ser difíciles, pero todavía somos optimistas de que se puede aprobar. Es un mecanismo independiente que normalmente funciona por el periodo de un año y este es, Cindy, uno de los máximos niveles de escrutinio que hace el Consejo de Derechos Humanos para situaciones de violaciones de derechos humanos. Esto es algo que ha existido para Eritrea y Etiopía, para Bielorrusia, para Siria, para Venezuela, para Corea del Norte. Esos son el tipo de situaciones de semejante gravedad en las cuales se invocan este tipo de mecanismos y se está discutiendo precisamente en el Consejo de Derechos Humanos estos días crear un mecanismo de este tipo para Nicaragua. Mencionabas que son optimistas en cuanto a la aprobación de la resolución. ¿Por qué? No va a ser fácil, no va a ser fácil y creo que vamos a estar justos con los votos si es que logramos aprobar esto, pero somos optimistas de que vamos a lograr que se apruebe este mecanismo de investigación. Aquí tenemos el apoyo de varios países latinoamericanos, tenemos apoyo, yo diría, unánime de los países europeos. El gran signo de interrogación, la gran pregunta es México. ¿Qué va a ser México? ¿Qué va a ser la Cancillería de Marcelo Ebrard en México? ¿Si se va a poner del lado y va a votar como Cuba o como Venezuela? ¿O si se va a poner del lado de los países democráticos de la Unión Europea y de América Latina que entienden que aquí hace falta escrutinio internacional sobre Nicaragua? Creo que esa es la gran pregunta y que México tiene que tomar una decisión clara, consistente con sus obligaciones constitucionales de promover los derechos humanos a nivel global y regional, es decir, una resolución, un voto claro a favor de esta resolución sobre Nicaragua para crear este mecanismo internacional de expertos. ¿Cuándo se votaría esa propuesta y quién lo nombraría de pasar? Se tiene que votar en la actual sesión del consejo que dura las próximas semanas. Todavía se están discutiendo las propuestas y el contenido exacto de la resolución, pero por ahora la propuesta que existe actualmente que tiene algún apoyo, por ejemplo, la polla Costa Rica, la polla Perú, la polla Brasil, la polla Paraguay, la polla en los países europeos, tendría tres expertos nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, que es el embajador argentino aquí en Ginebra, que ha tenido un récord muy bueno de denuncia de violaciones de derechos humanos, y empezaría en funciones apenas sea aprobada la resolución, si es que logramos juntar los votos para ello. Mencionaste en tu intervención este patrón de graves violaciones de derechos civiles y políticos identificados por la comisionada. ¿Qué implica que exista un patrón? Eso es muy importante, porque un patrón demuestra que aquí no es que simplemente algunos policías o algunos miembros de la fuerza de seguridad se les va la mano, no son disciplinados, cometen abusos. Aquí hay un patrón claro, todos los casos siguen un modus operandi, está claro contra quienes atacan, está claro quienes atacan, las violaciones de derechos humanos en muchos casos son muy parecidas o idénticas, y todo esto demuestra que estamos ante violaciones no aisladas de derechos humanos, sino sistemáticas. Que aquí hay una persecución sistemática contra cualquiera que critique el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Bonilla. Como ya mencionabas, el informe hace hincapié en las personas detenidas en el contexto de las votaciones en noviembre del año pasado, en la muerte del reo político Hugo Torres, la grave situación de salud y falta del debido proceso en el caso del resto de presos políticos en el chipote. ¿Cuál fue la solicitud expresa de la alta comisionada al respecto? La alta comisionada pide la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria, pide que se respeten sus derechos, los derechos de los detenidos conforme a estándares internacionales, que cese la tortura y los malos tratos, pero también pide más atención internacional para Nicaragua. Pide que le amplíen su mandato como alta comisionada para verificar la situación en el país, ha pedido explícitamente que el gobierno la deje ingresar al país y la deje verificar las cárceles y las condiciones carcelarias y pide que se aumenten los mecanismos de rendición de cuentas, es decir, crear este mecanismo internacional de investigación para que Daniel Ortega no se pueda salir con la suya y aquí no haya impuridad por estas violaciones de derechos humanos. La comisionada también instó a un diálogo nacional como lo ofreció Daniel Ortega en 2021 y ella dijo que su oficina está lista para acompañar ese proceso. ¿Es viable o posible pensar en esa posibilidad de diálogo bajo las actuales circunstancias en Nicaragua? Actualmente el gobierno de Daniel Ortega no ha dado ninguna señal seria, creíble, genuina de que esté dispuesto a un diálogo. Más bien lo que vemos es todo lo contrario. Los opositores presos, los casos de tortura y malos tratos y una relación agresiva, hostil con cualquier sector, cualquier organismo internacional que quiera realizar un escrutinio sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Ya sea la OEA, ya sea la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, el Comité de Derechos Civiles y Políticos o Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cualquier caso, la cooperación del gobierno de Daniel Ortega ha sido cero. Absolutamente cero cooperación. Pero déjame decirte algo más, Cindy. Recientemente han removido al embajador Tardesillas, que era el embajador aquí en Ginebra. Es una decisión que ocurrió en las últimas 24 horas y esta decisión, yo creo que Daniel Ortega se está pegando un tiro en el pie con esta decisión, porque el embajador Tardesillas había mostrado una disposición a ser más abierto aquí en Ginebra, por lo menos en diálogos privados. Había mostrado una disposición a conversar, a pesar de tener posiciones distintas, a conversar con los distintos actores internacionales. Con esta decisión de removerlo del cargo, Daniel Ortega muestra que es imposible lograr un diálogo, una comunicación productiva con su gobierno. Y eso, para las embajadas aquí en Ginebra, es una demostración de que la única opción es aumentar la presión, aumentar el escrutinio y, por lo tanto, crear un mecanismo de investigación para documentar las violaciones de derechos humanos en el país. Y además vimos que durante su intervención, la representante del régimen insistió en que lo que se documentó y lo que se dijo en ese informe era una agresión, que era un irrespeto a la soberanía del país, que era un eco de políticas intervencionistas de Estados Unidos y de países europeos. ¿Cómo valorás esa respuesta dentro de este contexto que describís? Mira, Cindy, lo que ha hecho la cancillería del régimen de Ortega aquí en Ginebra no tiene presentación. Es una cosa realmente lamentable. Déjame contarte un dato. En dos debates distintos han presentado la misma intervención, el mismo video. Eso no existe en la diplomacia. Ningún país del mundo hace eso. Cualquier país presenta un video distinto, con una intervención distinta, dedicada exclusivamente a lo que se va a discutir. Aquí se ha manejado de una forma poco seria, poco profesional, con unos argumentos disparatados sobre que esto tiene que ver con la intervención extranjera, sobre que aquí la alta comisionada no tiene sustento para sus afirmaciones. Todo tipo de barbaridades que solamente, a los ojos de la comunidad internacional, solamente muestran que es muy difícil dialogar y conversar con este gobierno y que lo que hace falta es más presión para que se respeten los derechos humanos. Y también en Managua está sucediendo algo relacionado a la comunidad internacional. En este caso en particular, el domingo, el nuncio apostólico en Managua, que abogaba por los presos políticos, fue expulsado del país por el gobierno. ¿Cómo se interpreta también ese rompimiento de un canal de comunicación que buscaba avance en el cumplimiento de los derechos de estas personas detenidas por razones políticas? Si ni siquiera el nuncio puede estar en Nicaragua, entonces esa es una señal de que aquí es imposible conversar con ese gobierno. Es una señal de que lo único que entiende Daniel Ortega es la presión internacional. Eso creo que está claro. Si ni siquiera permiten que el nuncio que estaba abogando por los presos políticos, nada más que eso, pueda estar en el país, me parece que está claro el mensaje y que la comunidad internacional lo tiene que entender claro. Aquí el único lenguaje que entiende Daniel Ortega es el lenguaje firme, claro, de la presión internacional y de la denuncia internacional. Y para eso necesitamos ahora este mecanismo, este grupo de expertos sobre Nicaragua. ¿Cómo queda la crisis de derechos humanos de Nicaragua en el actual contexto mundial, en que surgen nuevas y más graves crisis, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia? Mira, la invasión de Ucrania, Cindy, por supuesto, ha tomado la atención de todos. Es una situación, es la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es una situación que pone en crisis los principios y valores fundamentales de la Carta de Naciones Unidas, del Estatuto de Roma. Y por supuesto tiene, y así lo merece, la atención de todo el mundo. Creo que en este contexto algunos dictadores o autócratas que pretenden ser dictadores tienen la ilusión de que porque el mundo está mirando Ucrania ellos se pueden salir con la sucha. Creo que están muy equivocados. Creo que aquí la atención sobre Nicaragua va a seguir. Yo he visto los gobiernos aquí en Ginebra muy atentos. Incluso los gobiernos europeos se han pronunciado de forma muy clara en los debates sobre Nicaragua. El gobierno alemán dijo claramente que estábamos ante una dictadura en Nicaragua. Entonces están muy equivocados los dictadores o los autócratas que creen que aquí, porque estamos todos mirando Ucrania, vamos a dejar de prestar atención a las barbaridades y a los crímenes que cometen. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.